Hace mucho tiempo no veíamos el partido, ahí nomás, poquísimas llegadas, aguantó Boca y pudo ganar en esta jugada Riquelme. Centra, se lo pierde Blandi, roja para Clemente Rodríguez y ahí Boca simplemente se estiró atrás, aguantar el partido y esperar la tanda de los penales. Niulz, así el gasto, buscaba Rinaldo Cruzado, no estuvo ni entre los suplentes por el tema de la lesión muscular. Ahí están los dos técnicos, el tanda Martino y Bianchi arengando a su gente, Riquelme. Y el portero Nahuel Guzmán, que se queda en el medio, le leyó el pensamiento al topo y ello. Y aquí falla Marcos Cáceres, estaba cerca Niulz de ganar, pero al final la rueda volvió otra vez a comenzar. Marcaba Riquelme, hacía lo mismo Escoco, hasta que llegó el turno del burrito Martínez, que burro el burrito. Bien Guzmán, excelente el arquero de Niulz y Maximiliano Rodríguez, cumple su sueño. Observen ahí la locura del ex-Liverpool, que se regresó, resignó dinero, quería jugar en el club de sus amores. El club que lo vio nacer, Niulz y el Bois de Rosario, estén en semifinales. Va a enfrentar al ganador del Atlético Mineiro, Tijuana, que juegan hoy. Mientras que Fluminense, le iba ganando 1-0 a Olimpia, sorpresa en defensores del Chaco. Reiner, a los 9. Parece un conjunto de cucas. Sin embargo, lo dirigido por Ever Almeida, empatado en el partido con este golazo de Juan Manuel Salgueiro. Observen una especie de centro, yo creo que sí le pega al arco. Busca el segundo palo, la comba perfecta. Y para mí eso no es penada. Hay un ligero roce ahí. El delantero, mira cómo se tira y mira, mira al árbitro. A ver, mira, ahí está, está mirando, a ver si cobró, si cobró. Y Juan Manuel Salgueiro logra el 2-1 que le da la clasificación. Ahí está.